Es que mira como lo paso, no, mal, 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 muy mal, muy mal. No, no, es que es de locos. Nada, mi niña, gracias a ti, pequeña deja. Me cago en la hostia, me he vuelto a asustar, tío, no me lo puedo creer, tío, nada, no, es que olvídate. Es que mira qué susto me pego, chaval. Es que mira qué susto me pego, lópez. Es que mira qué contento. Quería escapar de mi cuarto. Quería escapar. En serio, qué locura de esto, es que de verdad que sois, de verdad que sois lo peor que hay en el mundo entero. No, es broma. Vamos a ver esto, lo he pasado por ahí. Bullgrim Darkgame, enorme por ese pedazo de Prime, muchísimas gracias, muchísimas gracias, agradezco un montón, un beso muy fuerte. ¿Habéis visto mi cara, tío? Esto parece un poema. Hola, y la cam, la cam no la pongo porque estamos viendo mi cam de aquí. Ahora la pongo. ¿Qué pasa? Que no podéis ver, no podéis dejar de verme ni un minuto. No podéis dejar de verme ni un minuto. Por favor, por favor. Mirad mi cara, eh. Mirad mi cara de... La madre que me parió, es que mira qué susto me pego, tío. Es que se me quedan hasta los cascos, tío. Es que no me... Es que no, 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 es que... Yo, o sea, a ver, es que es... Yo os lo digo de corazón, eh. Prefiero subir la serie a YouTube, capítulo a capítulo, que tengáis ganas de ver el siguiente capítulo. No, estoy fumando porras. Y bien hecho. Que en directo y acojonado, así, porque no lo disfruto yo, ¿sabes? Y lo más importante, sí, está bien que... No, estoy fumando porras.